¿Qué pasa si la señora no ha dado la cara? Tenemos en la calle Morelos gente enferma, tenemos aquí en la 16 de septiembre parte de arriba calle enferma, ahorita el personal detuvo una pipa y solamente así nos mandaron dos. Ahora, aquí un problema y va para usted señor director, si tiene usted predilegios con el señor Salinas, quiero decirle una cosa, primero está la gente y después el señor, aquí está el señor Sergio dando la cara, el secretario particular de la señora Marisol. Se cumplieron los 100 días señor y no tenemos solución de su programa de trabajo, así que el pueblo va a responder y hay una frase muy célebre, el pueblo quita y el pueblo pone y queremos la solución inmediata del agua señor. No estamos jugando director, usted no da la cara, el único que está dando la cara es el señor Sergio y usted como director debe estar hablando aquí con la gente. ¿Qué es lo que le pasa director? Por eso quitaron a Sandoval para que usted llegara a resolver el problema. ¿Y qué problema ha resuelto? Señora Marisol, dé la cara, dé la cara, el pueblo, cuando andaban pidiendo el voto casi les lambía la mano. Ahora Marisol, se lo dice el delegado de la Pino Suárez, dé la cara, déle la cara al pueblo, no a Francisco Moreno, déle la cara al pueblo. Se vencieron los 100 días y ¿dónde está su programa de gobierno? ¿Por qué se pone a levantar calles que no se justifican cuando la prioridad es el agua, señora? Yo pienso que no tenemos necesidad de estar pagando una pipa si quiere que se les pague el agua en la presidencia. Y mucha gente va a pagar los servicios que no tienen en su casa. Otra cosa, el pueblo no está de acuerdo en que la presidenta que quiera meter casi. Porque imagínense, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, pues no se vale si cuantos años nos ha tenido sufriendo toda la vida de líquido.